Hola, bienvenidos a este video tutorial en el cual quiero mostrar un error que se está cometiendo actualmente o que estamos cometiendo actualmente muchas personas cuando almacenamos nuestras fotografías las cámaras de hoy en día, los celulares, están tomando fotos en alta resolución esto hace que las fotografías tengan un mayor tamaño, un mayor peso y de esta manera ocupen más espacio en nuestro disco duro de computador o en las tarjetas de memoria de nuestros dispositivos móviles primero pues tenemos que entender que es la resolución se tiende mucho a confundir la resolución de una foto con su calidad pero resolución no significa calidad resolución es simplemente unas dimensiones el ancho por el alto en una imagen en una pantalla nosotros tenemos un alto y un ancho aquí tenemos una pantalla y vamos a ver un ejemplo con una fotografía como la que tenemos aquí en esta carpeta es una fotografía que a simple vista cuando yo la abro la veo en un tamaño normal pues ella se acomoda al tamaño de la pantalla pero si vamos aquí abajo a ver las características vemos que es una fotografía que tiene 5472 píxeles de ancho por 3648 de alto que tiene un tamaño de 11 MB, 11 MB es mucho para una foto al configurar esta foto si nosotros comparamos realmente cuál es el tamaño de esa foto sería algo así es una foto que es muchas veces más grande que la pantalla 10, bueno de hecho son 5 veces más pero si hemos comparado en términos de área uno puede ver que cabría unas 10 veces, 15 veces aproximadamente aquí vemos que nos está mostrando al 16% que tengo la fotografía 16% es muy pequeño y si la pongo al 100% pues voy a ver que la fotografía puede marcar detalles pero voy a estar, no voy a poder verla sino hasta que la ajuste yo al tamaño de la pantalla que es 16% en este momento es básicamente esto la pantalla o la imagen se sale de la pantalla en este caso simplemente lo que yo puedo hacer es reducir el tamaño de la fotografía para que conserve una buena calidad y no pierda los detalles y la puedo ver en el monitor de mi computador sin ningún problema entonces para esto vamos a editar las fotografías para que no ocupen tanto espacio entonces vamos a empezar con esta primera que está aquí ya en nuestro editor de imágenes es el editor de Office 2010 que estoy manejando ustedes pueden tener tal vez en el paquete de Office o en cualquier otro editor de imágenes es simplemente cambiar el tamaño de la foto ya no queremos una foto que ocupe 5 veces o 10 veces la pantalla que se salga sino que vamos a utilizar una resolución que aproximadamente para conservar detalles y buena calidad puede ser de 1400 x 1200 px de alto es una resolución buena en la que se puede conservar si voy a utilizar mis fotos para simplemente verlas en el computador si quiero ahorrar aún más espacio puedo bajarlas a 900 x 700 por ejemplo o 1000 x 800 que es una buena calidad vamos a ir aquí a editar imágenes en el botón de editar imágenes cambiar tamaño y aquí me va a mostrar tamaño original el que veíamos hace un momento más o menos 5000 x 3000 y vamos a ir reduciéndola digamos que si yo la bajo el 50% obviamente baja la mitad aún es mucho es mucho porque está más o menos al doble de lo que tiene una pantalla normalmente que la pantalla pues nos puede dar una resolución de 1600 x 1200 aproximadamente en los monitores actualmente voy a bajarla en lo que más pueda voy a llegar aquí puede ser 1300 x 876 le voy a aceptar y guardo los casos vamos a la carpeta vamos a ver cuánto quedó pesando 377 kilobytes es decir la tercera parte de un byte vamos a ahorrar muchísimo espacio vamos a mirar cuánto pesa toda esta carpeta que tiene en las fotografías algo similares 147 megas 147 megas es un absurdo para unas fotos que simplemente voy a ver en mi pantalla listo voy a hacer el mismo procedimiento con las demás fotografías entonces lo voy a bajar más o menos voy a hacer una prueba 20% y las voy a dejar de 1400 no tiene que ser un tamaño exacto para el ejercicio vamos a mostrar que antes teníamos 147 megas y ahora en cuanto va a quedar la carpeta todas las imágenes se demoran poco por lo que son bastante pesadas y vamos a ver que pasamos de tener 147 megas a 6 megas es muchísimo el espacio que nos estamos ahorrando estamos ahorrando casi 140 megas y vamos a ver que no se pierde calidad ni tamaño en las imágenes tenemos unas imágenes en donde se puede hacer un buen zoom tenemos los detalles no se van a quedar imágenes pequeñas que se vaya a perder calidad vamos a mirar con otro programa para ver digamos que incluso acá 41% aquí está el 68% si yo pongo el tamaño original de la foto de aquí ya no lo puedo subir más este es el tamaño máximo si lo amplio más voy a reducir pero vemos que igual es una fotografía que tiene un tamaño óptimo en el que se mantienen los detalles eso es todo con este video espero que les haya gustado no olviden visitarnos en nuestro sitio web www.activaplanet.com tenemos hosting, dominios y si necesitan que les ayudemos con la elaboración de su sitio web contamos con diferentes planes para que ustedes puedan acceder a este mundo en el cual no solo las grandes multinacionales sino todas las personas y empresas pequeñas empresas también deben tener su sitio web para estar a la vanguardia de la tecnología que pasen un excelente día adiós